Más información www.masterchef.com Sonalidades de la talla de Rebeca, Roy, Camila, Diego, Melanie, Daniel, Efaniz y Alana Literas. Así recibieron a Alana Literas en Masterchef México cabe recordar que desde su paso por el reality show y convertirse en la ganadora, generó polémica, pues aseguraron que le habían dado esa preferencia por ser la sobrina de la conductora de la emisión, Annette Michel. Información que ambas han desmentido en varias ocasiones. Actualmente la bella, adolescente sigue estudiando cocina, además de colaborar en reconocidos restaurantes.